En parte de esta hemeroteca de La Voz de Medina que tenemos aquí a nuestra espalda se encuentran varias noticias de María Dolores Sánchez Moya que desapareció un día como hoy, de hace 30 años. Tenemos con nosotros, para hablar sobre ello, porque tampoco nos olvidamos de esa desaparición, a su hermana Jesúsa. Muy buenos días, Jesúsa, ¿cómo estás? Buenos días. Hablamos de 30 años y hablábamos justo antes de comenzar la entrevista que parece mentira que haya pasado tanto tiempo. Sí, es que decir 30 años, pero son muchos años, muchos lloros, muchos lloros y mucho pensar dónde está, qué le habrá pasado. ¿Seguís recordando también las formas en las que tu hermana en este caso desapareció? Sí, y cada día más. Hay mucha gente que te pregunta y te dice, bueno mujer ya has hecho todo, ya no podéis hacer más, ha pasado mucho tiempo, pero ha pasado mucho tiempo, sí, pero a nosotros nos sigue faltando nuestra hermana pequeña. Y se lo prometimos a mi madre antes de fallecer, que nos dijo, no os olvidéis de vuestra hermana, y le dijimos que no, que seguiríamos hasta encontrarla. Espero que no nos vayamos sin encontrarla y la lucha sigue. ¿Cómo recuerdas, Jesúsa, esa fecha de mayo, en este caso de julio, 24 de julio del 90? Mira, yo vivía en aquel tiempo en Madrid, yo me entero, mi hermana desapareció un martes, yo me entero el viernes cuando yo vengo, que yo todos los fines de semana nos veníamos, entonces me entero de que mi hermana ha desaparecido, ella estaba haciendo el faldón de mi hija, que la íbamos a bautizar el 5 de agosto, y cuando dijo mi madre, yo la verdad, es verdad que tengo que decir, y me arrepiento tanto, porque le dije a mi madre, mamá, tranquila, eso ha sido un enfado, para el bautizo de la niña va a estar aquí, tranquila, que va a volver. Y mi madre no volvió, llegó el día y mi madre no volvió. Y entonces mi madre, la mujer, pues, el día ese que sale el 24, mi hermana, pues la mañana, mamá, me voy corriendo, que me he quedado dormida y pierdo el tren. Ella iba a Valladolid todos los días, y sale, y las chicas que iban, otras dos compañeras con ellas, a Valladolid todos los días, no la ven en el paso de, perdón, en el paso a nivel que va a la estación, al ver que se les iba el tren, que salía a las ocho y media, pues ellas se fueron. Bueno, pues, María, que la llamaba Loli, esta era mala. Pero tampoco la ven al regreso, y tampoco la ven al día siguiente. Mi madre esa noche no se preocupa, porque está dicho, si un día no vengo, mamá, a dormir, es porque me quedo en la casa. Porque la señora, donde trabajaba en la casa, tenían niños, o tenía que cuidar a la madre, no me acuerdo exactamente. Y mi madre, pues, si no viene María esa noche, mi madre no se preocupa. Y bueno, la mujer, pues, cuando se entera de que su hija ha desaparecido, es el miércoles, cuando vienen las chicas, y le dicen que llevan dos días sin ver a Loli, que si estaba mala. Ella, claro, la mujer tan convencida, dice, no, hija, todavía no ha venido María, y dice, todavía no ha llegado, pues, como vais a quedar con ella, es pasar, que ahora viene. Y dice, no, no, Jesús, que es que llevamos dos días sin verla. No la hemos visto, ni ayer, ni hoy. Entonces, a mi madre se le preocupa, y entonces, pues, llaman los hermanos, es normal, a ver si sabemos algo de María. Se van, como no saben, se van a la policía, la policía dice que al ser mayor de edad, porque María tenía 21 años, sabías que esperan las 48 horas. Bueno, se esperan las 48 horas. Se van a las 48 horas, vuelven mi madre y mi hermana, la mayor, a la policía, y le dicen que, que ellos, que mira, que no sabemos nada de María, bueno, vamos a esperar un poco más, no se preocupen, que, bueno, esperan, esperan, que tardaron tres meses en dejar a mi madre poner la denuncia. El 3 de octubre se pone la denuncia. Investigación, pues mira, investigación que hicieron fue preguntar a las amigas, preguntar en el trabajo, preguntar a la familia, se entiende, y preguntar al que en aquel tiempo era su novio. El novio dice que la habían dejado hace una semana, casualidad, pero bueno, vamos a ponerlo así, y que la llama por teléfono y que mi hermana está en Barcelona con un hermano, que en aquel tiempo mi hermano vivía en Barcelona. Mi madre va a la casa del chico y le dice que, por favor, que si le pueden dejar el listín, o de las llamadas, por lo menos para saber si ha llamado a mi hermana, por lo menos a ver desde qué teléfono ha llamado, por llamar. La contestación de la madre del muchacho fue decir que ella no tenía nada que hacer allí, la cerró la puerta. Te puedo decir que mi madre se lo pidió de rodillas, que estaba desesperada, no sabía de su hija. Fue una relación de cuatro años, no fue una relación de novietes, una relación de cuatro años ya consolidada. Él ha ido a bodas y comuniones de nuestra familia, me imagino que mi hermana habrá ido, a acontecimientos de ellos también. Pero para ellos mi hermana no existe, ni para él. Yo mi queja es que no se investigó si hubo esa llamada, porque si hubo esa llamada, esa persona es la última que habló con mi hermana. Yo creo que es la última persona que tenían que haberla investigado. Yo no digo que él haya hecho nada, pero él sabe algo más. Mari era maltratada por él. Se sabe, porque ha habido gente que la ha tenido que quitar, porque la estaba pegando. Él no lo ha negado, me lo ha dicho a mí. Yo cuando fui a hablar con él, se lo dije, digo, me he enterado que la pegabas. Contestación de él, es que a veces que se lo merecía. Total, que él no lo ha negado que la pegaba. En 30 años, jamás, nunca, nos ha preguntado si sabemos algo de Mari. Para ellos ha desaparecido. Mari no ha existido. Porque yo tengo fotos donde está él con nuestra familia. Total, y cartas, y muchas cosas que tengo. Mari le escribió una carta el 19 de julio, cuatro o cinco días antes de desaparecer. Unos días tres días antes de desaparecer. Y le pone que, que por eso fui a hablar yo con él, claro, que le pone que, que ella no puede vivir así, porque no sabe qué hacer. Haga lo que haga, él no está conforme, y claro, ella no podía vivir así. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí ella le dice, y me has pegado, me he maltratado, pues todo lo que la pobre pasó. Nosotros no lo sabíamos que la maltrataba, fue cuando, eh, eh, miramos en su habitación y encontramos esas cosas, entonces, por eso fui yo a hablar con él, para que me dijera, tú has recibido esta carta o te lo ha dicho personalmente, porque es que cuatro días después de que mi hermana te dice esto, desaparece. Él era, te quiero y no te quiero, pero eres mía, ¿sabes? Ella pide perdón, porque es verdad, me has pegado, porque yo tenía la culpa, ¿de qué tenía la culpa ella? De que la pegara. Por supuesto, en ningún caso, la violencia de género es justificada, y recordamos, Sí, con alto, Marí, perdón, en aquellos tiempos, Marí, estaba estudiando, también estaba estudiando, estaba sacándose, el, 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 el título para, de corte y confección, eh, es que era una niña alegre, además cuando, ahora, lo ves, ahora ves fotos de antes, de cuando él no estaba, y era distinta a mi hermana, era una sonrisa, era alegre, cuando estaba él, era esto, una tristeza en su cara, y hemos puesto en, esta foto en, en los carteles de desaparecida, porque, era esto mi hermana, no era la niña alegre, que, que nosotros conocimos, en los treinta años, hemos hecho un vídeo, precioso, que lo ha hecho mi hija, que os lo hemos mandado, para que se vea lo que era Mari, no, no esto, sino la niña alegre, familiar, que era, era de verdad, una familia humilde, con nuestros problemas, todos tenemos mochilas, bueno, de niños, nos hemos llevado, bueno, riñas y todo, pero nos hemos llevado todos bien, yo tengo cartas de mi hermana, porque yo vivía en Madrid, más como ahora que tenemos teléfonos, pero antes se escribían cartas, yo tengo las cartas de mi hermana, y son todas, que las he leído, que casi me las he de memoria, son todas súper cariñosas, no hay un, aún hay a la familia, ella tenía una especie de diario, yo le he leído, y no hay una queja a su familia, la queja la única que hay, es hacia esa persona. Jesús, ha sido gracias a ese material, en este caso el diario, y las propias cartas, lo que os ha facilitado también a vosotros, la familia, el tener un haz de luz, para saber, por dónde se encamina esa desaparición de Mari. Sí, es verdad que a lo mejor piensas, bueno pues Mari a lo mejor, estaba viviendo esta pesadilla, y quiso a lo mejor, irse para evadirse, puede, pero, no decirnos a nosotros, a ninguno, me voy, no, sabes lo que te quiero decir, ella podía ver a lo mejor, estar un tiempo, decir no quiero saber nada, quiero tranquilizarme, vale, te lo, veo que mi hermana, cuando desapareció, ya tenía el carnet calcuado, mi hermana se le caducaba el carnet el día 19, eran los carnets de antes, de blanco y negro, aquellos que parecían una cartulina, de esos, no ha renovado ninguna documentación, mi hermana no se ha llevado ropa, mi hermana no ha cogido dinero que tenía en el banco, es algo que te quiero decir, que no hay ninguna sospecha, de que mi hermana se haya ido voluntariamente, la policía, si nos dijo que se había ido voluntariamente, explíquenme ustedes a mí, cómo se ha ido voluntariamente, si le estoy diciendo, que mi hermana jamás ha hecho esto, no se puede ir voluntariamente, no puede desaparecer una persona, a lo mejor ahora, la vida cambia mucho, y a lo mejor, porque mira, yo cuando estuve la última vez, hablando con el policía, me dijo, si supiera usted la gente, que hay sin documentación viviendo, sí, pero ahora, pero le estabas hablando, de hace 30 años, una niña de 21 años, que era más de pueblo que las amapolas, porque era una niña muy familiar, y de verdad, llevaba un año, menos de un año, trabajando en Valladolid, porque ella no había salido de Medina, nunca, entonces, no me, cómo me puede decir, ahora, bueno, a lo mejor, pero en aquellos tiempos, mi hermana es que era muy inocente, era una niña, de verdad, muy familiar, y le digo, esto es que mi hermana no es suave. Además, hay que poner en contexto, a la gente, que estamos hablando, de que eran las fiestas del barrio, que en el caso, en este caso, de una partida voluntaria, o de una partida, en la que uno, pues se ve que sale de su casa, algún vecino, o alguien, la puede haber visto. Pero es que nadie la ha visto, hay una terraza, hay un bar allí, hay una terraza, nadie la ha visto, a mi hermana, ni por la noche, que fue a las once y media, porque estaban rematando el faldón de la niña, y la quedaron sus amigas, y dijo, no, no hace falta que me acompañéis a esta casa, era a las once y media, quiere decir que la gente se sentaba en la puerta, estaba en el bar con la terraza, nadie vio a mi hermana esa noche, y nadie ve al día siguiente, que la gente barra en la puerta, y que siempre hay alguien que lo está, sin duda, porque, uy, no la ha visto nadie, siempre hay alguien que te ve, tú piensas que no te ha visto nadie, siempre hay nadie, porque se preguntó por el barrio, y nadie vio a mi hermana, mi madre siempre salía la mujer a la puerta, pero como ese día, por lo que dice ella, estaría en el baño, estaría hija, no salí, mamá, que me pase tan raro, que tampoco ese día salieras, porque antes, ahora hay una tapia, pero antes, para ir a la estación, y si, como dice mi madre, ay mamá, que me voy corriendo, que llego tarde, Mari no ha ido por, donde está ahora el parque Aguacaballos, Mari no ha bajado toda la cuesta, y ahí pasa, no, no, Mari tiene que, si ahí va tarde, Mari tiene que haber subido para arriba, y haber ido por el castillo, que había como un camino, que tú saltabas un cachito de tapia, y vas hacia el cementerio, Mari tiene que haber ido por ahí, si se miró por ahí, a ver si ahí había, no se vio nada, entonces si Mari iba tarde, Mari tiene que haber ido por ahí corriendo, tú si te fijas del paso nivel, tú hasta el castillo, en toda esa que vas al cementerio, se ve perfectamente desde allá, si viene una persona, si sus amigas la están esperando, en el paso de peatones, en el paso nivel, la tienes que ver, porque yo he ido por allí, me he puesto allí, y digo, es que la tenían que haber visto bajar, es que no han visto bajar, y todo el camino hasta la estación, mirarían para atrás, 40 veces por si venían, y no la han visto, hemos ido con la foto a la estación, y nos dijeron que esa chica, una persona que va todos los días a Valladolid, el revisor, el de la estación, te conoce, esa chica hoy no ha venido por aquí, total que mi hermana no ha ido a la estación, porque fuimos con la foto de Mari, y nos dijeron que ella no había llegado, total que Mari, en 800 metros desde mi casa, antes de llegar, mi hermana ha desaparecido. En este caso, hablamos de que son tres meses los que pasan, para que vuestra familia, en este caso contigo incluida, podáis finalmente materializar la denuncia, que se dice pronto, tres meses, el tiempo que tenéis que estar trabajando, en abordar esta cuestión. En ese periodo, ¿os da cierta rabia, y os ponéis a buscar vosotros, al ver que había cierta pausa, en este caso en las investigaciones? Mira, al principio, es lógico que tú cuando, a lo mejor ahora, hubiésemos movido hasta las piedras, pero es que hace 30 años, yo tenía 24 años, acababa de ser padre, no vivía aquí, mi hermana, tres cuartos de lo mismo, teníamos niños, tú vas a la policía, porque piensas que los que te van a ayudar, van a ser ellos, los que te van a decir, los pasos que tienes que dar, son ellos, y nosotros confiamos en ellos, nosotros es verdad, estamos luchando más ahora, a lo mejor desde el 2002 para acá, es cuando hemos cogido la rienda nosotras, mi madre murió a los 5 años de desaparecer Mari, entonces nosotros escogimos, ¿por qué? porque en el 2002, alguien pidió la cartilla al nombre de mi hermana, te llaman a casa y dicen, es que pase María Dolores a recoger la cartilla, tú piensas que tu hermana ha venido, ha aparecido, porque ya el que llevó el caso de mi hermana se había jubilado, aparte de que también entonces en aquellos tiempos, aquí la comisaría era para hacerte más o menos los DNI y alguna denuncia, no era, vinieron de Madrid, ¿sabes? unos, los policías. Bueno, y entonces es donde yo me entero lo que se ha hecho en esos 11 años del caso de mi hermana, nada, el que trabajó más fue el que escribió a máquina la denuncia, la metió en una carpeta y la guardó en un cajón, y ahí ha estado 11 años, bueno, y está, lleva 30 años guardada, no tienen nada, entonces el comisario se sorprende, me sorprendo yo más porque digo, yo pienso que tienen algo, porque hicimos de todo, escribimos a todos los programas que había para que sacaran a mi hermana, se salió en aquel tiempo donde Paco Lobatón, que el programa salió en el 2002, digo en el 92, salimos, salió mi madre, me la hizo, las amigas del corticonfección cogieron firmas para, para que se sacaran otra vez el caso, y todo, total, que sí se hizo, pero se hizo lo que buenamente nosotros pudimos, desde el 2002 para acá es donde hemos hecho más, hemos querido que se reabra el caso, hemos querido que, que lo investiguen, porque no se investigó, quedó ahí, yo llamé otra vez a la televisión, pues, para movilizarlo, inocente de mí, yo le digo al policía, oye, es que yo voy ahí tal día a la televisión, y a lo mejor no puedo decir nada, por si se va a abrir el caso, no, no, usted, no se preocupe, usted, diga lo que quiera, que no es, me dicen que la han encontrado, te puedes imaginar la alegría de la familia, por supuesto, y bueno, pues, dígame usted dónde está, que yo quiero hablar con ella, que sepa que la estamos buscando, que no sé qué, bueno, no, como la digo yo a usted, no, no puedo decirla, porque si ella no quiere, bueno, si ella no quiere, me parece fenomenal, pero por lo menos que sepa que la estamos buscando, y que queremos saber de ella, me dice el policía, que mi hermana está en un club de alter, yo no sé la vida de mi hermana, si está bien ahora, qué vida lleva, qué vida llevaría, te puedo decir, que conociendo a mi hermana en un sitio no estaría, pero la vida da muchas vueltas y no se sabe, vale, en ese transcurso, yo donde trabajaba, me dicen, Jesús, te vemos, digo, mira, estoy desesperada, porque me pasa esto, su hermano trabajaba en la seguridad social, hicimos mil papeles para ver si, si había alguien solicitado la cartilla al nombre, o mi hermano, que solo faltaba el DNI, que tenía que entregar el DNI para ponerlo, bueno, pues vale, no, nadie ha solicitado, aquí no, no se ha solicitado, que no, nadie ha solicitado una cartilla al nombre de María Dolores, vale, y se te puede imaginar que hicimos fotos, y las pasamos por todos los clubes alternes, para ver si conocían a esta persona, si finalmente era tu hermana, cuando yo voy a hablar otra vez con el comisario, que me dijo que tardara 15 días, yo sabía que en el club de la terna, la persona que le había dicho que era mi hermana, no era mi hermana, pero yo me quedo allí, escucho, me pide perdón, porque se han confundido, y que no era mi hermana, yo le digo bien, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué pasos damos? van a abrir ustedes, no me pueden decir el número del juzgado, porque es que yo creo que no llevaron ni la denuncia al juzgado, no me pueden decir en qué juzgado esto se ha, porque esto te lo archivan, o te lo dejan de archivar, pero es que no, estaba archivado desde el primer día, que escribieron, que escribieron la esa, firmó mi madre, que no sabía firmar, la mujer con sus güeyes dactilares, y lo metieron en el cajón, no hay, que te quiero decir, que yo podría decir, bueno, es que han hecho todo lo que han podido, pues que no han hecho nada, entonces, esa es la rabia que tenemos nosotros, que mi madre es ahí, mis padres han ido sin saber dónde está su hija, que todavía tienes que aguantar, que salga un policía, hablando en prensa, diciendo que es que la familia, hasta los tres meses, no fue a poner la denuncia, perdone, perdón, está faltando, está mi madre, mi madre ya no está en este mundo, pero están sus hijos, mi madre fue a ponerla, fueron ustedes los que nos dejaron, poner a mi madre la denuncia, ustedes se creen que yo, si no quisiera, o saber de mi hermana, estaríamos 30 años, 30 años, aquí sentados, buscándola, pidiendo justicia por ella, saber que la pasó, si no nos interesara, no estaríamos aquí, Paco Lobatón, se puso en contacto con nosotros, al moverlo otra vez, escribió un libro, te buscaré mientras viva, somos 14 familias, entre ellas está, el caso de mi hermana, se donó a la biblioteca, para el que quiera leerlo, y él es el que nos está ayudando, los pasos que podemos dar, él tiene la fundación, que es, quien sabe dónde, global, donde estamos, nosotras también, por ser, con él, y, y él, de verdad, nos está ayudando, cuando es el día de las personas desaparecidas, cuando nos reunimos la familia, hemos estado este año en el congreso, es verdad, dentro, porque otros años hemos estado fuera, pero este año hemos estado dentro, hemos hablado, nos han escuchado, están los políticos, el presidente ya está hablando con nosotros, se ha logrado, el, el centro nacional de personas desaparecidas, que también vamos, donde estamos, las familias, porque lo que nosotros exigimos, es policía especializada, en esto, que nosotros no tengamos que esperar, porque es verdad, que ahora no se espera, una persona va a poner una denuncia, ya se busca desde el primer momento, entre comillas, porque hay gente, que si espera, los dos días, hay mucha gente, yo conozco, tenemos un, un grupo, las familias de personas desaparecidas, que se llama Esperanzas, sí, y, y ahí, pues claro, tú hablas, yo te voy a decir una cosa, yo cuando pasó esto de mi hermana, pensé que a nosotros, es que no nos hacían caso, porque bueno, de un pueblo, gente humilde, es que, vas conociendo el caso de este, el otro, y el otro, y han cometido el mismo error, si a lo mejor les han buscado más, pero siguen, tienen la misma, como te diría yo, la misma tristeza que nosotros, porque se sienten solos, si os habéis dado cuenta, que es un problema, que afecta a estas personas, además en España, es verdad que, por ejemplo, escuchar a un familiar, tú pones la tele, la radio, ya estamos, una llorando, otra, es que esto es la vida real, esto es lo que está pasando, somos la voz, de nuestros familiares, si nosotros no peleamos, por saber qué pasó de ellos, y porque se sepa que hay gente desaparecida, van a desaparecer, nosotros tenemos que ser, damos las gracias de corazón a todos vosotros, porque sin vosotros, no se oiría la voz de ellos, porque nosotros somos la voz de ellos. Jesús, al final yo creo que hay algo muy importante, y lo hablábamos cuando empezábamos la entrevista, y es el esfuerzo que realizan las familias, que por desgracia les toca vivir algo así, el esfuerzo para divulgar también lo ocurrido, el tesón para permanecer en medios de comunicación, años tras años, porque recordamos que se cumplen 30 años, de la desaparición de tu hermana, y la valentía que hay que tener para descubrir, todas estas cosas que en muchas ocasiones, pueden no resultar desagradables, así que sí que es cierto que, desde luego, por mi parte, las gracias os las damos a vosotros, porque generación tras generación, Medina del Campo conozca, que hay una persona en este caso, que hace 30 años ha desaparecido, y que todavía se sigue investigando, y se sigue intentando conocer, qué es lo que verdaderamente ocurrió, en este caso, el propio Lobatón también insistía, en que erais conocedores, de esas pruebas o testimonios, que la policía quizá, dejó sueltos, y los sueltos, por así decirlo, que no se han confeccionado, de la mejor manera posible. Pues sí, porque mira, nos ha puesto en contacto con criminólogos, con policías, total que ellos, cuando tú les cuentas, cómo lo han llevado, se echan la mano a la cabeza, y dicen, pues es que, es que no se ha llevado, es que no se ha llevado, de verdad que no, con esto no quiero decir, que nos hayan tratado mal, no, nos han tratado bien, siempre correctos, con nosotros, pero mi queja, es que no se investigó, bien, nada, no es decir, ni aquí a nadie, no se investigó, quedó una cosa, como que mi hermana, se fue voluntariamente, mi hermana no se fue voluntariamente, y según van pasando los años, más, más me lo creo, que Mari no se fue voluntariamente, es, es un dolor acumulado, que va, hay veces que, te levantas, y te levantas triste, y no sabes por qué, pasa que tú tienes, es verdad, que tienes que seguir viviendo, porque tienes que seguir viviendo, porque si no, si no estás tú bien, no vas a poder luchar por ella, y así es, y tienes que estar bien, y hoy te verán riendo, te verán bailando, y te verán, lo que sé, sí, y es verdad que mucha gente dice, pues yo no lo sabía, y es verdad, a lo mejor no lo sabía, porque soy una persona muy alegre, y es verdad, será que me estoy haciendo mayor, será que me han hecho abuela, estoy más sensible ahora, y me va, cada día, me duele más, a lo mejor, te puedo decir, a lo mejor hace 20 años, no me dolía tanto, me dolía, de verdad, pero tenía más fuerza, lo que sea, y es que ahora, me va doliendo, ¿por qué? porque van pasando los años, y creo que me voy a ir, sin saber qué pasó a mi hermana, una vez que nosotros no vayamos, los hermanos, sí, nuestros hijos, están luchando, porque el vídeo que han hecho, le ha hecho mi hija, con todo cariño, para su tía, seguramente, que a lo mejor, ella, puede que, que luche por su tía, no, no te quiero decir que no, pero el día que nosotros, dejemos de luchar, ¿quién va a luchar por ella? Entonces, yo quiero que se sepa, y si ella se fue voluntariamente, que sepa, que no estaba sola, que nos tenía a nosotros, a todos, desde el primero, hasta el último, que no estaba sola, que nosotros queremos, que venga, y de verdad, que, y si le ha pasado algo, pues, pues a ver dónde está, y, y de verdad, acabar esta, este capítulo, que la, que no va a haber lágrimas, de verdad, de todas las que me ha dado, yo creo que cuando, la encuentre, no va a haber lágrimas, de verdad, para, para, pero, creo que vamos a descansar. ¿Crees que también ha influido, el hecho de que, de que sea una mujer joven, y en esa, en esa época, Jesús, para, todo el transcurso, del caso? Pues, no lo sé, yo creo que era, es que mira, pueden decir, yo voy a la policía, y saben que soy hermana de, pero no saben que soy hermana de María Dolores, mi hermano, tuvo un problema con la justicia, pero como yo digo, yo sé dónde está mi hermano, por desgracia, está enterrado, con mis padres, pero yo sé, porque saben ustedes que soy hermana de, y no saben que soy hermana de María Dolores, entonces, yo creo que, a todos, te casillan, y a esta familia, la encasilló en eso, ¿sabes lo que te quiero decir? y dirían, otro, pero yo siempre le he dicho, mire, ustedes podían decir, bueno señora, que vino este, si viniera mi madre todos los fines, todos los fines de semana, todos los días, decir, oye, es que mi hija desapareció, y no sé dónde está, vale, pero si mi madre, no madre, me da lo mismo, que seas humilde, que tenga los problemas que tengas, cuando una persona va a poner una denuncia, de un ser, que ha desaparecido, se le tiene que tratar con la misma, que tengas dinero, que no tengas dinero, o que tengas, o que no tengas, porque para cada padre, sus hijos son lo más importante, y para mi madre, su hija era muy importante, para nosotros, que somos sus hermanos, son, yo jamás, jamás, de verdad y te lo digo, nunca, estoy muy orgullosa, de la familia que tengo, muy orgullosa, de todos, mi hermano cometió el error, más grande de su vida, pero tenía 18 años, y lo pagó, muy grande, mira si lo pagó, que está debajo tierra, ¿sabes lo que te quiero decir? pero mi hermana no tiene que pagar, yo quiero que mi hermana, no se nos juzgue por eso, que no se nos ha juzgado nunca, pero te quiero decir, que a lo mejor la policía, nos juzgó, juzgó en ese sentido, en ese sentido, y por eso a lo mejor, no hizo nada, pero estoy muy orgullosa, de verdad, de todo, porque siempre, y en el vídeo lo ponen, sí, humildes, cabezones, y a lo mejor, no sé, pero muy, si hace falta a uno, le pasa algo, aunque estemos cada uno, en una punta, si hace falta uno, ahí estamos, y para mí, eso sí, la familia. Esosa, te bebemos en este caso, las cámaras y los micrófonos, para que traslades ese último mensaje, a todas aquellas personas, que están viendo, esta entrevista, personas que seguramente, conozcan la historia, de la desaparición de tu hermana, o que quizá comiencen a conocerla, a partir de este momento, así que, el micrófono es tuyo. Bueno, pues quiero decir, que si alguien, a lo mejor, tiene algún recuerdo, o recuerda algo, de aquel día, porque a lo mejor, se les ha pasado, pero a lo mejor, ahora verlo, ah, pues mira, yo la vi, o yo, o yo sé algo, pues que lo diga. Quiero decir que, lo que pasa, que como ha venido, lo de la pandemia, que tenemos la del con, cuando todo esto pase, se está, hay una exposición preparada, que es de Paco Logatón, de Totem, de las personas desaparecidas, pues, a ver una en Medina, pues queremos traerla aquí también, en, a Medina, lo que pasa que con todo esto, no nos ha podido, hoy está en Mijas, porque hay desaparecido allí, y, no me acuerdo, si su nombre me van a matar, su familia, pero de verdad que, que les quiero, porque siempre nos nombran, os quiero mucho, y, y eso que, que de verdad, que, que Mari no se fue voluntariamente, que la echamos de menos, y si, y si es verdad, que a lo mejor ella está bien, y está por ahí, solo quiero que sepa que, que aquí estamos, esperándola, y que no estaba sola, solo quiero decir eso, que no estaba sola, que su familia jamás, mientras estemos aquí, vamos a buscarla, y muchas gracias. La verdad, está en los ojos de las personas, y desde luego, Jesús, con mirar a los tuyos, ya, ya nos podemos hacer una idea, te agradecemos, que hayas estado con nosotros, y, y ojalá, no tengamos que esperar, otros 30 años más, para saber de Mari y tu hermana, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, de verdad, y corazón.